Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a seguir hablando de la caldera Chafotó Eurocontents Delta. ¿Qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código E04. ¿Qué puede estar pasando con este código? Es un intento de reencendido. Puede ser que no tengamos combustible, no tengamos gas, y la caldera intenta hasta que al final bloquea. Es un intento de reencendido. Como sabéis, en un encendido intervienen diferentes componentes de la caldera. Puede haber un fallo del gas, puede ser que no esté funcionando bien el mecanismo del gas, o incluso puede ser la sonda de ionización que esté sucia. Pero bueno, más o menos ya sabemos por dónde van los tiros con este código. Como el E04, ¿vale amigos? Recordad, la caldera Chafotó Eurocondent Delta. ¡Chao!